Salvemos nuestro amor Con un cariño grande Yo quisiera salvar este amor en la distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor en la distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Un lamento hecho canción Y yo quisiera ser como el mar Y que tras mi sol te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y yo quisiera ser como el mar Y que tras mi sol te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y amor Vamos a bailar los bonitos Salvemos nuestro amor Lunes salvemos nuestro amor en la distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Un lamento hecho canción Y yo quisiera ser como el mar Y que tras mi sol te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y yo quisiera ser como el mar Y que tras mi sol te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Y que tras mi sol te vinieras a bañar